Es el momento de presentar y dar el saludo cordial a nuestro compañero Fernando Ramírez, buenos días. Buenos días José Luis, buenos días amigos queridos, buenos días al país, buenos días al mundo. Aquí estamos un jueves 15 de agosto del año 2024. 4 años del primer mandato del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por Luis Rodolfo Abinader Corona. Yo creo que es momento de pasar balance y revisar las cosas que se hicieron en estos 4 años. Te vas a seguir los pasos, bien por ti. Te voy a seguir los pasos. Claro. Bueno, pues que muchas gracias entonces por su valoración. Bueno, estos 4 años hay que medirlo, usted lo mide regularmente, el dominicano lo hace dependiendo de cómo le fue, de manera personal e individual. El dominicano mide la eficiencia del gobierno y los éxitos del gobierno dependiendo de cómo le fue a él. Cada quien tiene un juicio de valor sobre lo bueno o malo de los gobiernos, pero en este caso del gobierno de Luis Abinader y del PRM. Luis llegó en medio de una pandemia y eso en cierto modo lo ayudó a badear un poco esos primeros 2 años de gobierno. Recibió un país cerrado de manos del gobierno del PLD y de Danilo Medina. Un país sometido totalmente a la dependencia del gobierno en ese momento y a las decisiones que se tomaran desde ese gobierno. El presidente Danilo Medina le dejó como herencia al gobierno de Luis Abinader esa asistencia social que llegaba prácticamente a todas las familias que no tenían un empleo y que no estaban en una nómina. De manera directa iban a los supermercados y tenían hasta 5 mil pesos para consumir. Los supermercados también hicieron su agosto en esa pandemia. Todos los supermercados estaban habilitados por el gobierno para que la ciudadanía pudiera ir a adquirir los productos de primera necesidad en medio de esa pandemia. Esa pandemia también ayudó al presidente Luis Abinader a gobernar por dos años aproximadamente en un estado de emergencia. Ese estado de emergencia le permitió al gobierno realizar una serie de cosas sin los controles, los controles normales que tienen los gobiernos para las compras, los gastos, las contrataciones y ese tipo de cosas. O mejor dicho, siguiendo la regulación legal que atinente a ese tipo de situaciones. Eso fue lo que dije. No, dicho de otra manera. Que tú no, porque tú lo dijiste en un término técnico y yo estoy hablando de un término campesino. Yo pienso que un campesino es muy largo. Nunca la vi. Yo no tengo esa capacidad técnica de... Y además yo quiero que la gente entienda. Y la gente sabe que es así. Tú asistías a un supermercado y estabas repleto, full. La gente iba a adquirir su producto con esa asistencia social que le daba el gobierno. Hubo una continuidad de parte del gobierno de Luis Abinader. La cantidad de préstamos también se aumentó de manera considerable en vista de que las recaudaciones cayeron. Y era normal que el gobierno tuviera que buscar de alguna manera los fondos suficientes como para que el país siguiera funcionando. Hay temas que pudiéramos decir que han dado resultados positivos en el gobierno de Luis en estos cuatro años. Pero hay otros que no. El caso, por ejemplo, de la energía eléctrica. Estamos llegando ya. Ya terminamos el periodo constitucional en el día de hoy. Pero la energía eléctrica sigue siendo un gran dolor de cabeza. Y lo hablo desde el punto de vista de los sectores que sufren apagones interminables. Y que no es mentira y que está ahí. La gente se queja cada vez más de los apagones. Y a pesar de las críticas que se hicieron a la construcción de Punta Catalina, sin esa Catalina en el día de hoy, uno no sabe cómo se estuviera manejando el país. Porque la economía camina a través de la energía eléctrica. Ese es un problema que habrá que resolverse. Tengo entendido, y así lo ha anunciado el gobierno, que está en construcción. Hay plantas en construcción que probablemente resuelvan el problema. Eso toma tiempo, naturalmente. Ojalá que sea el menor tiempo posible. Porque la verdad, y hay sectores y hay comunidades completas que están en las calles. Protestando y reclamando energía eléctrica que no la tienen. Además del costo que representa, todos los meses, esa tarifa eléctrica. Que aunque dicen que no se subió de manera oficial, por lo menos no se anunció. Ese tipo de cosas no se anuncian, sino que se pasan por debajo de la mesa. Pero si usted compara la cantidad que paga en este momento por el consumo de energía y la cantidad que pagaba anteriormente. Usted se dará cuenta de que hay un aumento. No en el consumo de energía. Hay un aumento en la tarifa. Ya ustedes están cobrando mucho más de lo que pagaba antes. Este es uno de los retos que tendrá que vencer el próximo gobierno que se instala mañana. A las 10 y 30 de la mañana, tengo entendido, según el calendario puesto a circular por el gobierno. Bueno, en el gran salón del Teatro Nacional, creo que se llama el Salón Eduardo Brito del Teatro Nacional. Donde el presidente va a tomar juramento. La sala principal. El Teatro Nacional. Eduardo Brito. Eduardo Brito. Va a tomar juramento el presidente y querida amiga, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ¿Qué otros aspectos el gobierno no ha podido solucionar? El costo de la canasta en algún momento, si usted lo compara también, se va a encontrar que aumentó de manera considerable. Que los productos de primera necesidad sufrieron un aumento considerable, que se ha logrado detener, pero ese aumento se ha detenido en el punto más alto. Cuando hablamos de que la inflación se ha controlado, tú puedes decir que sí. Los precios subieron, aumentaron de manera considerable y se detuvieron, pero allá arriba. Dicen que lo que sube no baja en la República Dominicana. El costo de los combustibles también, el gobierno ha logrado, de cierta manera, calmar a la población con los anuncios de que toda la semana el gobierno asume una enorme cantidad de dinero en subsidios para nosotros, los consumidores del combustible. Sin embargo, es... ¿Tres dólares? ¿Qué cuesta aquí? ¿No? ¿Cuesta más? ¿La gasolina aquí? ¿290 pesos? ¿290 pesos? La gasolina aquí anda en alrededor de 5 dólares el galón. Claro, 290 pesos. Ahora mismo lo que... Y fíjate que hubo una estrategia del gobierno en algún momento de comparar el precio de la gasolina en República Dominicana con el precio de la gasolina en Estados Unidos. Ya no lo hacen, porque en Estados Unidos la gasolina ha bajado. No, realmente no sé cómo que se subsidia. Porque si tú pagas 5 dólares por un galón de combustible, no sé cómo es el término del subsidio. Bueno, pero toda la semana... 4 dólares con 88 centavos, ahora mismo calculado el dólar al 60 por 1. Se supone que donde... Antes se comparaba con los precios de Estados Unidos, compáralo ahora. Claro. Un galón de gasolina en Estados Unidos... Ah, el promedio ahora es como 3 dólares. Sí, pero el promedio en Estados Unidos entero es de 3 dólares y menos, en algunos estados, a 2 y algo. Te lo digo porque yo... Que para eso es que yo no entiendo nunca cuando el gobierno dice que está haciendo sacrificio con el tema de los combustibles. Porque nosotros compramos combustibles terminados, sobre todo en la refinería de Isla Vírgenes, que es donde se compra más del 80% de combustibles terminados. ¿Se lo venden más barato ahí o también en la ciudad? Bueno, como se lo venden a Puerto Rico, como se lo venden a Haití... Lo cierto es... Y como se lo venden a cualquier parte de Centroamérica, donde hoy el combustible está más barato que en la República Dominicana. Lo cierto es que el gobierno ha logrado mantener la tranquilidad y la calma de la población dominicana, porque todas las semanas dicen que ellos están asumiendo un enorme compromiso... Ya la gente se acostumbró a pagar la gasolina, sí. Y entonces otra cosa, ni sube ni baja, mantienen el mismo precio, y en ese sentido lo que te dicen, esta semana nosotros asumimos un subsidio de tantos millones de dólares, que ustedes no lo van a pagar, sino que lo vamos a pagar nosotros el gobierno por ustedes. Bueno, está bien, verdad o mentira, el gobierno ha logrado que la gente en algún momento entienda esa parte que te están poniendo ahí. ¿Verdad que sí? Entonces, esas son de las cosas que a partir de mañana vamos a ver cómo se va a manejar. Yo entiendo que el próximo gobierno de Luis Abinader, hay otros aspectos que tendremos que tocar, pero yo entiendo que a partir de mañana ese próximo gobierno de Luis Abinader inicia como comenzó el otro. Fíjense que el Presidente de la República tomó algunas decisiones al llegar a su gobierno. ¿Cuáles fueron esas decisiones? En el proyecto de presupuesto para el año 2021, el Presidente incluyó una serie de impuestos que no estaban establecidos y que luego tuvo que decir, eso no va, porque la gente comenzó a protestar, lo quitaron. Recuerdo que pusieron ahí hasta un impuesto a la regalía pascual, al sueldo 13, que pusieron un impuesto también a los productos que llegan a través del internet, ¿cómo se llama eso ustedes los muchachos jóvenes que compran cosas de esas? De los curiosos, le pusieron un impuesto, la gente protestó y el gobierno dijo no, no, no. Y no fue la única medida que el gobierno echó para atrás. Lo que acaba de suceder en el gobierno, por eso digo que el gobierno termina como inició en ese sentido. El Presidente de una manera sabia pone a conocimiento de la gente algunas decisiones que va a tomar que pueden afectar a la mayoría, pero él escucha entonces el clamor, las protestas de esa gente que no está de acuerdo con esas decisiones que va a tomar el Presidente y la echa para atrás. Lo acaba de hacer, con el artículo 174 de la Constitución, ante el clamor de los fiscales, de los constitucionalistas, y no son las únicas dos veces que el Presidente ha hecho eso. En varias ocasiones que el Presidente anuncia primero y es como un globo de ensayo y le dice a la gente, mira lo que vamos a hacer, no, pero eso no se puede, por esto, por esto, ok, no lo hacemos, lo quitamos. Eso quiere decir que escucha y que, si se equivoca, está en disposición de reconocer su error, a diferencia de otros. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, yo ratificándolo. Eso es exactamente lo que yo estoy diciendo. Pero ustedes tienen una epidermis tan delicada, que ustedes creen que cada vez que uno dice algo, es como atacándolo. Ustedes no han entendido el mensaje. No, ¿y por qué? ¿Han tocado todavía? Sí, sí, vamos. No. Entonces, ¿y esa fama? ¿De qué te está tratando? ¿De qué te está tratando? No, todavía. Entonces, yo estoy... Gracias. Yo estoy haciendo el análisis comparativo del gobierno de Luis, como acaba este inicio de gobierno de mañana. No va a tener una pandemia. No, no va a tener una pandemia. El gobierno lo ha dicho en muchas ocasiones y prácticamente todo el país lo acepta, que necesita aumentar las recaudaciones para poder cumplir los compromisos. Todo el mundo se queja de que la cantidad de préstamos que ha hecho el gobierno es exorbitante y que eso en algún momento va a traer inconvenientes serios a la economía. Pero nadie quiere que le aplique una reforma fiscal, pero nadie sabe cómo será la reforma fiscal. Nadie sabe cuáles son las medidas que se van a tomar para el aumento de las recaudaciones que es verdad que se necesitan para trabajar. Yo tengo mucha fe en el próximo gobierno que se inicia mañana por una sola razón. El presidente de la República se está quitando el peso del costo político que representen las medidas que va a tomar porque él no va a aspirar a continuar como presidente. Y ese ha sido, tradicionalmente en la República Dominicana, uno de los graves problemas que han arrastrado los presidentes. Que dejan de tomar decisiones pensando en que esa decisión pudiera afectar las posibilidades de seguir en el cargo. El costo político ha sido un grave problema que nosotros los de a pie hemos tenido que asumir porque se han dejado de tomar las decisiones que necesita el país para avanzar. Yo creo que el presidente despojado de esa tarea, de ese costo político, a partir de mañana, y probablemente mucha gente de los que están esperando alguna posición o alguna ayuda del gobierno, mucha gente de esas no va a entender esto y no va a estar conforme tampoco. Pero recuérdense que cuando los presidentes dicen que no aspiran, dicen, ah no, espérate, lo van a dejar solo. Lo van a dejar solo porque ya, bueno, pues Luis asumió, asumió ese reto de que si lo van a dejar solo lo dejarán, pero va a tomar las decisiones que tenga que tomar para que este país definitivamente avance. ¡Gracias!